5.000 pesos, 5.000 y 7.000, 5.000, 10.000, 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 10. y una espera y fue. Por la calidad que tiene, 5.000 pesos, 5.000 y se vendieron y va. 5.000 y 1.000, 5.000, 5.000 pesos, 5 y va. 5.000 y 1.000, 5.000, 2.000, 5.000 pesos, 5.000, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 100 a la izquierda y voy. 5.000, 100 y va. 5.000, 1.000, 1.000, 2.000, 110, 120, caminando, 130, 140 que no, 31, 32, 5.000, 130 y fueron 4.000, 100, 100 y se vendieron y voy. 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 5.000 y va. 4.000, 5.000, 5.000, 5.000, 6.000, 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 7.000, 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 7 ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Si, me voy a tomar y 110 para seguirla aquí. 110 a 20, 30, 40, 85, 140, 40, period DRAM 140 por прин Lucia. 4, 150, 160, en Lucia, 170. 160, 160, 170. 180, 190, 200. 210, 220, 230, 230, 240, 250, 240, 250, 260, 270, 280, ... 300, 310, 31 300, CFS 20 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 401 510, 20, 30, 40, 50 540, acá adelante voy 550, 60, 70 80, 90, 600 610, 620, seguí acá a la derecha y voy 3.000, 610, 1, 10, 2, 3.000, 610, y bueno